Ok, hola hola a todos. Mi nombre es Lisbeth. Voy a empezar a hacer vlogs. Quiero compartirles mi día a día. Quiero tener recuerdos de mi bebé. Tengo un bebé de 7 meses. Es que vengo manejando. Voy a Walmart que necesito cosas para cocinar. Y primero fui a CVS porque quería imprimir los cupones de esta semana porque mandé a cargar cupones. Yo soy una, no sé ustedes cómo le llamen. Yo le llamo cuponera de la que va y compra con cupones. Y ya venía. Nada más fui a imprimir los cupones de la máquina roja para cuando me lleguen los cupones venir. Pero ya planear todo y no tener que estar planeándolo en la tienda porque me toma más tiempo y con mi bebé se me hace un poquito complicado. Entonces venía y alguien tiró una pala. Alguien tiró una pala en el camino. Y creo que ya alguien se la llevó. Entonces venía un carro pero bien recio. Y era una pala grande. Y el carro, no hombre, se salió hasta de la carretera. Y por eso me estaba quedando viendo para atrás porque yo dije ¿qué va a ser ese carro? O sea, desde lejos se miraba porque es una pala grande. Ojalá alguien se pare y la agarre. Quien la agarre pues ya tiene una pala nueva. Pero pues sí. Entonces voy a pasar a Walmart. Está bien bonito el clima afuera. No sé si quiero dorar carne adentro o asar carne allá afuera. Dependiendo. Mi novio quiere ir a arreglarle los cajones a su mamá. Su mamá compró unos cajones nuevos y se los quiere arreglar y todo. Y no sé qué vayamos a hacer. Pero si nos estamos en la casa. Está bien bonito afuera para tener a mi niño afuera. A lo mejor me pongo y aso la carne allá afuera. O a lo mejor la doré adentro. Dependiendo. Y pues sí. Ocupaba también leche y otras cosillas. Y pues sí. A eso venía. Y ahorita mi bebé lo bueno es que se me quedó dormido. Y pues sí. Les digo. Más que nada quería como. Mi bebé va. Yo siento que va creciendo bien rápido. Y pues la única forma con la que yo puedo tener como. Videos de él y todo eso. Entonces sí empiezo a bloguear. Porque de otra manera. Así de vez en cuando le tomo un video. Que otro y esto y lo otro. Pero pues. No es muy como. Oh me voy a sentar. Le voy a tomar un video. Lo voy a guardar. Y todo eso. Así que. Ojalá que les guste. Por favor. Déjenme en los comentarios de cosas que quieran ver. Ya sea que cargo en mi pañalera. Cosas que yo les recomiendo. Para que compren a toda la gente que va a tener un bebé. Este. Quiero hacer mis vlogs como. En los dos idiomas. No sé si. No sé ustedes que piensen. Si ustedes quieren que nada más sean en español. Díganme si quieren que sean en inglés. Díganme. Déjenme en los comentarios. Y si no me dicen en cuál. Voy a hacerlo de los dos. O sea hablando los dos idiomas. Yo sé que mucha gente no le gusta. Mucha gente sí. Así que déjenme en los comentarios. También voy a hacer otro canal. Donde voy a hacer proyectos. Donde voy a poner también. Esas recetas de cocina. De postres. Y de todo eso. Pero por ahorita voy a empezar con los vlogs. Nada más. Quiero acostumbrarme. Este. Más que nada. Porque con mi bebé. Le estoy dando pecho. Desde que nació. Yo soy la única que le. Yo soy este. La que le está dando pecho. Nada más. No estoy usando fórmula. No estoy usando nada de eso. Así que los primeros meses. Se me hicieron un poquito difícil. Porque. Es mi primer bebé. Y pues no. No me. Como que no me. No me agarraba la onda. De que. Ya era como. Más difícil. O sea. Ya no era de. Nada más yo despertarme. Y hacer mi día. Y todo eso. Tengo queriendo hacer vlogs. Desde que empezó el año. Y hasta ahorita. Ya como que estoy agarrando. Una rutina con mi bebé. Porque. Este. Sí. Al principio. Eso se me complicaba. Sentía que estaba dando pecho. Todo el día. Y pues hasta ahorita. Todavía también. Pienso que todavía lo estoy dando. Pero. Ya ahorita como que. Me despierto. Yo más pronto que él. Lo dejo durmiendo. Y en lo que él está durmiendo. Este. Pues yo. Limpio la casa. Organizo todo. Y pues. Sí. Ojalá me funcione. Eso de que se siga durmiendo. Hasta tarde. Porque. Me ayudo un montón. Me puedo bañar. Me hago mi maquillaje. Y todo eso. Después de que tuve mi bebé. Como que dejé de hacerme mi maquillaje. Y como que. No. No caí en depresión. Sino que simplemente. Siempre andaba con sueño. Porque sentía que no dormía. Y por qué no dormía. Porque me paraba a darle de comer a mi bebé. En lo que le cambiaba el pañal. Y en lo que me volvía a quedar dormida. El día se acababa. Otras de despertar. Y el caso es que. Las que son mamás. Me entienden. Y pues sí. Ya hasta que dije. No. Yo. Yo no. Yo no voy a seguir así. Me tengo que hacer mi maquillaje. Aunque no vaya a salir a ningún lugar. Y pues sí. Es lo que estaba haciendo. Y ahorita estoy bien motivada. No sé cuánto peso. No quiero ni subirme una pesa. Pero quiero bajar todo el peso. Que subí de mi embarazo. Ya no es mucho. La última vez que me pesé. Creo que eran 15 libras. Y ya desde ahí. No me he pesado. En sí. En sí. Fíjense que. Que yo cuando cumplí las 6 semanas. Bajé un montón. Cuando cumplí las 6 semanas. Después de que tuve mi bebé. Ya estaba en nada más 15 libras. Para bajar. Y desde ahí no me he pesado. Así que ojalá. Lo que pasa que. Dando pecho. Yo no sé. Yo no sé. Qué más. Sorry por la luz. Pero es que. Está. Bien soleado. Aquí por donde vengo. Este. Yo no sé cómo les dan a las otras mamás. Pero a mí me da una hambre. Ay ay ay. Y cuando me das hambre. Me quiero comer. Lo primero que me encuentro. O sea. Ni. Ni me importa. Si es saludable o no saludable. Y pues sí. Ya llegué acá a Walmart. Déjenme agarro lo que necesito. Y ahorita les. Les sigo contando cosas. Cuando ya va para la casa. Sí. Por favor. No. 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 Ok. Pues. Él es Julián. Mi bebé. Hermoso. Dicioso. Ok. Chicas. Y ya no me he despedido de ustedes el otro día. Andaba bien ocupada. Me puse a cocinar. Y me puse a limpiar. Y el caso es que. Se me olvidó por completo. Pero. Ojalá que les guste mis vlogs. Y pues. Las miren la siguiente. Nada más. Déjenme les enseño. Que fui a Target. Y agarré. Un súper. Mega. Cuponear. Me hice una. Básicamente. Dice. Me fue a cuponear. Como le llaman. No sé cómo le llamen ustedes. Pero. Sí. Esas son todas las bolsas. Shampoos. 16 shampoos. Productos de Garnier. Y pues sí. Así que si quieren que les. Les haga como videos. De todo lo que agarro. Con los cupones. Los cupones que usé. Y cuánto me salió. Déjenme en los comentarios. Y por favor. Suscríbanse a mi canal. Y denle like a este video. Y los veo en la próxima. Adiós.